La tierra y el rinamento, ya ven y estén de los santos, que gloriosos nacimientos, ven y no se están ganando. Que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, ganando la alegría, que no se están ganando. Que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, ganando la alegría, que no se están ganando. Que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, ganando la alegría, que no se están ganando. Que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, ganando la alegría, que no se están ganando. Que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, ganando la alegría, que no se están ganando. Que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, ganando la alegría, que no se están ganando. Que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, ganando la alegría, que no se están ganando. Que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, Que no se están ganando, ay que niño tan en los santos, Y yo me da los pastores, ay, que el niño sale el bojo, como que hallo, que hallo alegría, que hallo alegría. Cantando en la diosa, con su heronita vez, a la vida la misma, que sea su padre, que sea su padre, ay, que el niño sale el bojo, como que hallo, que hallo alegría, que hallo alegría, que hallo alegría. ¡Cantando en la rosa, con su heronita vez, a la vida la misma, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!